Bueno, y hace unos minutos culminó el encuentro entre el presidente Donald Trump y el principal negociador de China, Liu Ji, en la continuación de las conversaciones sobre evitar una imposición de aranceles que conlleve a una guerra comercial. Trump indicó luego del cónclave que el acuerdo con China aún no está listo, pero adelantó que será uno sin precedentes y lo calificó de monumental. Y para analizar las repercusiones de este encuentro está con nosotros precisamente el profesor José Rivera, expertos en asuntos internacionales. Profesor, gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Un jueves más. Así es. Bueno, vamos a hablar. Made in China, peligra. ¿Qué es lo que está pasando con estas conversaciones de Trump con China? Las conversaciones están en una etapa bastante avanzada. Liu Ji es un negociador bastante hábil. Y claro está, los negociadores de los Estados Unidos están bastante abiertos a la misma precisamente en un clima de tensión en los últimos seis a ocho meses en donde el reclamo de parte de los Estados Unidos son las malas prácticas o la mala conducta en las prácticas comerciales bilaterales alrededor de las cuales China no solamente hace prácticas desleales, sino que también no respeta la propiedad intelectual y en algunos casos, que es quizás la creja principal de los Estados Unidos, el traspasar tecnología propietaria a compañías sobre todo de tecnología para que puedan hacer negocios en China. Ok, pero en un principio Trump estaba reacio, ¿verdad?, al llegar a acuerdos con China. Todo lo contrario, lo que quería era de alguna forma paralizar la entrada de productos chinos a Estados Unidos. Sí, absolutamente, precisamente como resultado de estas prácticas desleales en el comercio bilateral, las sanciones alrededor de las cuales Trump y el gobierno de los Estados Unidos impuso a la República Popular China buscaba ante todo penalizar a China, no solamente por el desbalance entre China, es decir, China vende más en Estados Unidos que Estados Unidos en China, lo que estaba buscando era quizás balancear un poco ese intercambio, ¿verdad?, ese trade surplus, como se le dice en inglés, y claro está también el castigar, penalizar a China alrededor de su mala conducta, precisamente a través de aranceles y tarifas que les resultaba oneroso a su economía. Ahora le pregunto, profesor, ¿qué podemos esperar de estas conversaciones de Trump con China en cuanto a lo que somos los ciudadanos comunes que compramos muchas cosas hechas en China? Sí, absolutamente, y tenemos que recordar que no es solamente productos baratos o cheap goods, como lo conocemos en inglés, tenemos que estar conscientes que muchos de los productos tecnológicos que nosotros utilizamos, nuestras computadoras, nuestras tabletas, nuestros teléfonos inteligentes, son fabricados en China, en muchas de las plataformas de juego también son fabricadas en China, o por lo menos algunas de sus piezas, con lo cual entonces el prospecto de encarecer esas cuestiones está presente ahí, así que lo que podemos esperar es precisamente con esta reunión, con esta posible reunión, una conclusión cordial a lo que se presume será un acuerdo de libre comercio entre las dos potencias económicas a nivel global. Bueno, mire, le voy a cambiar el tema un momentito porque esto es bien interesante lo que está ocurriendo con el Human Rights Watch por Venezuela. ¿Usted entiende que esa petición que se está haciendo para que Antonio Guterres en la ONU de alguna manera reconozca que hay una crisis humanitaria en Venezuela tenga alguna respuesta? Bueno, las Naciones Unidas siempre han estado dispuestas a asumir su rol en la crisis venezolana, una de las principales cuestiones es la ayuda humanitaria, el espectáculo que nosotros desafortunados que vimos hace varias semanas atrás, se debe precisamente a la politización de la ayuda humanitaria, sobre todo de parte de Colombia y de parte de los Estados Unidos. Hay límites a lo que las Naciones Unidas puede hacer, pero esto lo debe hacer bastante bien. Yo entiendo que el peso de su puesto, el de Antonio Guterres como secretario general de la ONU, podría, esperemos, que el gobierno venezolano escuche que reconozca la crisis humanitaria que ya ha sido reseñada en varios periódicos de circulación internacional, incluyendo en New York Times, y que entonces le permita a la Organización de Naciones Unidas, y claro está el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, de entrar en Venezuela y quizás entonces asistir al gobierno venezolano en restablecer algún tipo de sanidad, algún tipo de medidas sanitarias para tratar de apaciguar, paliar esta crisis. Qué bueno, gracias profesor por haber estado con nosotros para leer sus artículos, ¿dónde las podemos acceder? Sí, siempre todos los sábados en el periódico El Vocero, y claro está en Twitter, José Espacio Subrayado Rivera, y siempre en Facebook, facebook.com diagonal profesor Rivera. Hoy no hablamos de eso, pero quizás el martes que viene vamos a hablar del divorcio más escandaloso de toda Europa, el Brexit. Absolutamente, esto pica y se extiende, como dicen por ahí. Ok, ahora continuamos con Félix y más. Gracias. Gracias.